Perú quiere ser miembro de la OCDE, estamos necesitados de que todos nos armonicemos en esta lucha para reducir al mínimo la potencial problema que presenta la planeación fiscal agresiva. Gabriela Ramos, Chief of Staff de la OCDE, claramente lo dijo, Perú está tomando las medidas exactas para poder combatir la evasión fiscal. En el momento de implementación, la norma general antiabuso, que no es un estándar de la OCDE, pero que es una recomendación que la gran mayoría de los países tienen, tienen otros temas que deben de ser revisados como en la materia del dolo, la presunción de culpabilidad, la responsabilidad de los directores. Me parece, ¿por qué? Porque puede llegar a casos penales. El hecho de tener una norma general antiabuso no va a afectar la competitividad del país porque es una cuestión que está en muchas partes del mundo. Salvo que, de repente ves una norma que te va a decir, te va a meter a la cárcel a tus directores por las decisiones que tomen, eso sí puede tener algún efecto. Esa parte creo que sí debe de ser revisada. No quitar la norma antiabuso, sino la presunción de dolo. ¿El paso de Perú fue correcto? Yo creo que sí, nada más que sí hay que revisar todas estas partes. ¡Gracias!